Música Grito Jesús, no sé cómo has querido ser Para mí un verdadero amigo Y en verdad que no lo he merecido Pues soy un pecador Solo que ayer Fui un pecador no convertido Pero hoy pecador arrepentido Y rendido estoy ante ti Solo que ayer Fui un pecador no convertido Pero hoy pecador arrepentido Y rendido estoy ante ti Muchas gracias Jesús Por la confianza que Tu viste para mí al ofrecerme tu amistad Cuando destrecia nos fui Y amigos de hasta la sociedad Te mostraste ante mí Y me diste ante mí Y me diste directa Muchas gracias Jesús Por la confianza que Tu viste para mí al ofrecerme tu amistad Cuando destrecia nos fui Y amigos de hasta la sociedad Te mostraste ante mí Y me diste directa Mejor amigo No hay como aquel nazareno Que por sus amigos dio su vida Y les prometió Y les prometió que en su venida Quien ya fuera bien sería con él Muchas gracias Jesús Por la confianza que Tu viste para mí al ofrecerme tu amistad Cuando despreciamos tu amistad Cuando despreciamos tu amistad Cuando despreciamos tu amistad Y amigos de hasta la sociedad Te mostraste ante mí Y me diste directa Y me diste directa Grito Jesús No sé cómo has querido ser Para mí un verdadero amigo Y en verdad que no lo he merecido Pues soy un pecador Solo que ayer Fui un pecador no convencido Pero hoy pecador arrepentido Y rendido estoy ante ti Solo que ayer Fui un pecador no convencido Pero hoy pecador arrepentido Y rendido estoy ante ti Muchas gracias Jesús Por la confianza que Tu viste para mí Al ofrecerme tu amistad Cuando destrecia nos fui De amigos y hasta la sociedad Demostraste a mí Y me diste en libertad Muchas gracias Jesús Con la confianza que Tu viste para mí Al ofrecerme tu amistad Cuando destrecia nos fui De amigos y hasta la sociedad Demostraste ante mí Y me diste en libertad Mejor amigo No hay como aquel nazareno Que por sus amigos dio su vida Y les prometió Y les prometió que en su venida Que tu viste para mí Y al ofrecerme tu amistad Cuando despreciamos Cuando despreciamos fui De amigos y hasta la sociedad Demostraste ante mí Y me diste en libertad Muchas gracias Jesús Por la confianza que Por la confianza que Tu viste para mí Al ofrecerme tu amistad Cuando despreciamos Cuando despreciamos fui De amigos y hasta la sociedad Demostraste ante mí Y me diste en libertad Demostraste ante mí Y me diste en libertad Demostraste ante mí Amén